En el deporte hemos pensado que sería muy importante la participación de todos los cursos y asociaciones de aquí de Ajozín. Y para ello, ¿qué has pensado? ¿Qué hemos pensado? Pues hemos pensado hacer un consejo de deportes en el que todo representante o representantes de asociaciones, club y demás proyectos deportivos nos reunamos una vez al mes para poder opinar, poder mejorar, presentar proyectos para un futuro que se puedan hacer. Y sobre todo lo que queremos es complementarnos unos a otros para poder hacer del deporte algo más serio, algo más profesional y algo más rico. Sí, porque una clave fundamental también es fomentar otros deportes. Claro, como ya hemos dicho muchas veces, aquí en Ajozín lo único que hay ahora mismo prácticamente es el fútbol. La cosa va bien, a la gente le gusta el fútbol y por eso se apoyará, eso está claro. Pero también queremos que haya mucha variedad, que cualquier chaval o cualquier persona pueda elegir qué deporte hacer y no tener que ir solo a lo que hay, como una imposición. Si no, pues puedo elegir balomano, puedo elegir balomano, puedo elegir balomano, jugosala, patinaje, gimnasia, todo. Y también valoramos mucho, como hemos dicho al principio, la unión de todas las asociaciones y el trabajo conjunto y coordinado. Y por eso queríamos retomar alguna actividad que anteriormente se hacía y que ya no se hace como el día de la bicicleta. Sí, a mí por ejemplo me acuerdo de pequeño que siempre cuando llegaba el día de la bicicleta iba con mis padres, con mis abuelos, con mis tíos, con mi familia, a pasear con la bici, a las cuatro caminos y demás, y me lo pasaba en grande. Y la verdad que yo creo que es un valor que hay que fomentar y sobre todo a los chavales para pasar el día como en la familia, hacer deporte, estar en la naturaleza. Y creo que es una cosa muy importante, al igual que también queremos hacer y vamos a hacer, fomentar los deportes populares, actividades populares que ahora no se hacen y que hace no tantos años. Yo cuando era pequeño se jugaba a la piazza, se jugaba a las canicas, tal, que puede parecer absurdo, pero creo que es una cosa muy importante para los chavales. Sí, que los mayores y los más pequeños se integren, eso es. Estemos todos interrelacionados. Es más enriquecedor. Sí.